La Bolívar Taxi lo asistí, como pensé siempre asistir. A lo efecto me parece que es importante, sobre todo, capaz que desde el punto de vista generacional, dar mensajes y sobre todo los gestos en estas cosas para mí son importantes. Yo creo que hubo una declaración medida, fue una declaración en donde se detallan una cantidad de cosas y queda muy clara la asunción de responsabilidades por parte del Estado de gravísima violación en los derechos humanos que hubo durante la dictadura militar y eso a mí me parece que está bien. Menciona la ley de caucidad y la forma en que fue utilizada la ley de caucidad en otros periodos que me parece que no le aportaba nada, estaba muy bien como venía el mensaje y me parece que fue innecesario.